¿Cuál sería la propuesta de ustedes agrupados en Fedeagro y del sector productivo como tal privado para el gobierno nacional? ¿Es recuperable el campo de nuestro país a corto plazo? Sí, es recuperable porque todavía tenemos una capacidad de producción de campo, tenemos todavía los productores como otros gremios que tú oyes industriales y comerciantes abandonando y cerrando negocios, nosotros no, nosotros todavía tenemos un potencial, lo que necesitamos es que justamente nos lleguen esos repuestos a maquinaria, equipos y los agroinsumos a tiempo para respetar cada ciclo de siembra. Este es el ciclo de invierno, es el ciclo principal donde se siembra. Ya inició el 15 de abril desde el pie de Monte Barinés, va arropando todo lo que es portuguesa, cogedes, lara, yaracuy y ahora viene hacia el oriente del país, pero uno nota en el balance que hicimos de la rueda de prensa y que recogimos el viernes la semana pasada, apenas unas 40 mil hectáreas de siembra de maíz en portuguesa cuando deberíamos llevar más de 150 mil hectáreas y eso debe prender una alarma y hacer reuniones y volvernos a reunir para ver otra vez los cuellos de botella que estamos teniendo y tratar de minimizar y salvar este ciclo. Porque también no es solo, uno habla de los cereales, maíz, arroz, que son importantes, se dejó de fertilizar la caña de azúcar, apenas un 10% se fertilizó y eso va a mermar en producción el año que viene. El café igual, luego de salidas de cosecha en enero, no se pudo fertilizar. Ahora están sufriendo esos campos, esas montañas, han cambiado muchos caficultores a plátano, a cambur, ahora están sufriendo también de unas plagas, de unos caracoles y no tenemos cómo hacerle frente. Igual que la enfermedad en las naranjas que se llama el dragón amarillo, no tenemos agroquímicos para hacerle frente y eso va mermando la productividad. Viste que la parchita también desapareció prácticamente de los mercados. Consigue estar creo que en 3 millones el caro. Carísima, las hortalizas también es otro rubro muy golpeado, los andes venezolanos están muy golpeados, no tienen fertilizantes, no tienen agroquímicos específicos para esas hortalizas, que eran estas empresas especializadas que nos aportaban todos estos insumos, por eso habría que volver a retomar las reuniones con el gobierno para ver cómo salvamos principalmente este ciclo. El tema de la inseguridad en el campo venezolano, se ha denunciado por parte del representante de FEDENAGA, Carlos Eduardo Albornoz, la presencia aparentemente irregular, sobre todo en la parte del llano, que ha detonado en robo de ganado, en robo de maquinaria, pero en líneas generales, ¿cómo está ese escenario? Hay diferentes tipos, tenemos bandas super organizadas, tenemos bandas que roban todas las fincas, roban maquinaria, tenemos bandas que nos roban los transformadores donde hay sistemas de riego, en arroz, nos sucede mucho en caña de azúcar, tenemos bandas también que nos extorsionan, que nos secuestran, hay diferentes tipos de delincuencias, tenemos el abigeato, tenemos AMPA común, el gobierno ha tratado de llevar adelante unas reuniones de seguridad, esta semana le tocan su ATEGI, pero realmente también ellos cuando entras en negro, hablando con ellos, ellos también tienen muchas dificultades de vehículos, de funcionarios, de movilización, y entonces hay que retomar ese tema y ver cómo, si es por cuadrantes o si es por ciudades, o llevar, en el caso de las ciudades nuestras de Huarico, que están tomadas por estos grupos delictivos organizados, mayor cantidad de funcionarios para hacerle frente, o sea, hay muchas medidas que se pueden tomar, hacer grupos de productores para que puedas tener un contacto directo más con las autoridades, hay muchas cosas que se pueden hacer, pero sí de verdad está afectando la producción, hay muchos productores que no pueden ir a sus unidades de producción, porque realmente los llaman, les piden hasta dinero en dólares, en moneda extranjera, bolívares, les piden producción, es sabido que le piden en cosecha de tomate, de cebolla, en el caso del Huarico, o sea, la situación ahí también es muy delicada y habría que ponerle la lupa a eso. Señor Fantinel, ¿se puede precisar desde hace cuánto tiempo se ha originado el declive del sector productivo? Desde el año... Porque claro, ahora quizás se siente mucho más duro por un tema inflacionario que está viviendo el país, que lo padecen todos los venezolanos, pero ¿desde cuándo se estaba advirtiendo que esto iba a pasar, que íbamos a llegar a este punto? Fede Agro ya desde el año 2008 estaba advirtiendo que las importaciones desproporcionadas de materias primas y alimentos que ocurrió en esos años le estaba afectando y ese dólar revaluado que utilizaban y siguen utilizando para importar materias primas le estaba haciendo mucho daño a la producción nacional. Prácticamente ya en el 2010 es el punto de quiebre. De ahí venimos descendiendo en estos rubros importantes que es maíz, arroz, caña de azúcar, café y hortaliza. Prácticamente en el 2010 venimos cayendo a unos niveles. Por ejemplo, hoy, si tuviéramos el consumo del año 2008, yo creo que estuviéramos abasteciendo un 10% de la producción. Señor Fantinella, hay participación por acá de la audiencia y le pregunta uno en particular que también es un tema importante. El aumento en medicinas y alimentos veterinarios es semanal. ¿Quién controla a los proveedores? Sí, yo lo dije. Eso está dolarizado y lamentablemente el bolsillo del ganadero, del productor agropecuario, ya no alcanza para hacerle frente a esas compras. Y bueno, por eso hay que retomar las reuniones con el gobierno, con el ministro de Agricultura, para ver cómo hacemos para atraer biológicos, que también no hay, que es un tema muy grave, importante, y medicinas veterinarias para salvar el ganado. Por la sequía que tenemos en nuestras regiones del oriente del país, se habla más de 70 mil reces muertas. Por acá le pregunta Antonio García y con este comentario finalizo, un kilo de carne ya cuesta 5 millones de bolívares, ¿no le parece un abuso? Ya los venezolanos no podemos comerla, el sueldo no alcanza, es un lujo comer carne hoy en día. Sí, a nosotros a pie de corral, en finca, nos pagan muchísimo menos y le digo que los productores venezolanos, los ganaderos venezolanos en la región, en Latinoamérica, somos los que menos percibimos ingresos y realmente justamente por esta dolarización, después cuando ves en la cadena sigue subiendo la carne, pero nosotros percibimos mucho menos ingresos de eso. Claro, eso implica flete, traslado y todo eso. Hay matadero, hay cadena de frío, después están los comerciantes y nosotros, un animal, nos cuesta hasta tres años un toro llevarlo a matadero y entiendan eso, de verdad, no es fácil. Todo lo que estamos padeciendo, quisiéramos tener, que pudiéramos comprar estos insumos a menor precio para ofrecer una oferta de carne, leche o queso, o en este caso vegetales, hortalizas a menor precio. Señor Fantiniel, tengo que despedir, ¿por qué seguir invirtiendo en Venezuela? ¿Por qué se quedan a pesar de toda esta situación? Nosotros los agricultores venezolanos, los ganaderos, vamos a seguir en nuestras unidades de producción, aportando lo que podamos para los consumidores venezolanos, este es lo que sabemos hacer, nosotros siempre lo decimos, tú puedes hacer un médico en cinco años, un abogado en cinco años, pero un agricultor, un ganadero de generación en generación, no lo debemos perder y por eso nos mantenemos en nuestras unidades de producción, en nuestro patrimonio y aportaremos en lo que podamos al alimento de todos los venezolanos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Era el señor Celso Fantiniel, primer vicepresidente de Fedeagro, quien muy amablemente nos acompañó acá.